El Zapato Luis Betón Por el gobierno buscado, aunque ellos no quieren verme A mis casas han entrado, aunque todavía no entienden Si no terminen en trabajo, tengo costales de verdes En puros carros blindados, así se pasea el hombre Una inmensa caravana, hasta hoy no hay quien lo tope Desde ahorita yo lo aclaro Con todo respeto, aquí rifan puro flores Le mando un saludo al niño, que siempre me echó la mano En las buenas y en las malas, nos hemos siempre apoyado Mi familia no la olvido Mis seres más apreciados Y la boca en la resfile, la banda ya está tocando Soy un rojo y hermoscuero El de poncho y el macaco Lo que no era mucho, me era Con gusto es a la brindamos Por las mujeres borrachas que me están dejando bajo Me están dejando tomar solo pues Todos con las botellitas en el aire A ver como andamos pues Para las mujeres borrachas que están aquí en france también Este también está bravo